Ante la ya programada sesión de desarrollo municipal para la autorización de obras públicas en colonias y agencias del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que se tiene programado para este viernes 13 de marzo a las 11.30 en este recinto, la regidora de salud Marlene Aldeco Reyes, en sesión ordinaria de Cabildo, pidió al secretario municipal las actas de las asambleas en donde las agencias solicitaron la autorización de estas obras públicas para darles respuesta de acuerdo a la prioridad de estas. Para realizar la sesión con el objetivo de la aprobación de obras a cargo de la gente, bueno, a cargo de la aprobación de obras para que este Cabildo pueda aprobarlas, en la cual nos envían documentos en donde nos dan la explicación en cada agencia que se va a llevar a cabo de la infraestructura social. A mí me gustaría, secretario, que nos hiciera llegar también las actas de las asambleas que se llevaron en cada agencia y bajo qué argumento o por qué se están aprobando estas obras. Nosotros sabemos que hace un año unas dieron el inicio, yo creo que también nosotros tenemos que tomar en cuenta por qué no se le da continuidad a muchas que ya se han iniciado y no hacer nuevas obras que a lo mejor podríamos considerarlo ya después de haber terminadas las que se iniciaron el año pasado. Es cuanto. Debido al caos vial provocado por los bloqueos del pasado lunes, el regidor de Economía Municipal, Francisco Reyes, pidió que se aplique la ley para regular las manifestaciones, ya que dijo afectan severamente a la población, por lo que llamó a la autoridad municipal para que se coordine con autoridades estatales y juntos puedan tomar medidas preventivas para evitar algún accidente por cierres de calles. Y que desquiciaron el tránsito vehicular, la llegada de las personas a sus destinos, de las ambulancias a las atenciones médicas, puedan no solamente preverse, dialogarse, negociarse con anticipación por parte de la autoridad correspondiente, en este caso municipal, con la estatal en lo que corresponda, pero también ejercerse la autoridad para evitar este tipo de bloqueos. La gente con la que yo he hablado en estos días, pues ya está en un hartazgo que llega al límite y este tipo de expresiones y la falta de aplicación de la ley, pues también genera hartazgo. Debemos de hacer un llamado ya muy contundente a la actuación, por supuesto al diálogo y la negociación, que son las herramientas que tenemos en primera instancia, pero actuar. Por su parte, la regidora de Turismo y Espectáculos, Yasmín Ramírez González, hizo una invitación para las festividades de la Samaritana. El día de mañana, en punto de las 11 de la mañana, la Regiduría de Turismo y Espectáculos, en coordinación con la Presidencia Municipal, organizaremos un concurso de aguas frescas para conservar nuestras tradiciones. Se van a premiar los cuatro primeros lugares. El primer lugar será de cuatro mil pesos, el segundo de tres mil, el tercero de dos mil y el cuarto lugar de mil pesos. Por favor, esperamos que nos acompañen y sobre todo que participen. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.